Hola, hola, buenas noches, perdón la demora, pero aquí estamos ya. No me soltaba el otro grupo, está bueno. Bien, hoy les compartí archivo, ¿verdad? Bien, hoy les compartí archivo, ¿verdad? Bien. Ok, vamos a abrir la presentación. Esa sesión 11, ¿verdad? De estar fresco, hace mucho calor. Hola, buenas noches, bienvenida. Gracias. Listo, ahorita les comparto pantalla. Ok. Ahí tenemos. Se da. Gracias, gracias. Bien, vamos a empezar porque ya es tarde. Y vamos incorporando. Quiero ver, antes que se me olvide, el archivo para hoy. Práctica sesión 11. Ok. Vamos a ver. Terminé de cargar. Ahí está ya el archivo. Práctica. No, perdón. Vamos a minimizar esto. Acá. Vamos a tener nuestro... Salud y bienvenido. Ustedes me la dan a mí, ¿verdad? Presentación del contenido de la sesión, desarrollo de la sesión, cierre de sesión. ¿Qué vamos a ver ahora? Contenido, series de relleno. Vamos a ver las series propias de Excel y las listas personalizadas que nosotros vamos a ir desarrollando. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Que al finalizar la sesión, seamos capaces de utilizar series propias y personalizadas de Excel para facilitar la construcción de bases de datos o series repetitivas. Las series de datos en Excel. La característica autorrellenar se utiliza para rellenar celdas con datos que siguen un patrón o que se basan en datos de otras celdas. Esta se puede completar una serie de valores que se ajusten a una tendencia lineal sencilla o a una tendencia geométrica exponencial mediante el comando serie o controlador de relleno. ¿Cuáles son los pasos para crear series de datos? Primero, debemos escribir el valor inicial de la serie. Abrir la ventana de diálogo que nos permite completar la serie. Y ahí vamos a la ficha inicio, grupo modificar, botón rellenar, opciones, series. Y en el cuadro se define el tipo de serie que deseamos utilizar. Y si lo queremos reflejar en fila o columna. El controlador de relleno es donde funciona de la siguiente manera. Escribimos dos valores de inicio de la serie. Por ejemplo, si queremos correlativo del 1 al 100, escribimos el 1 y el 2. Y luego seleccionamos ambas celdas. Y nos ubicamos en la esquina inferior derecha, que es el controlador de relleno. Esta opción ya la hemos ocupado, ¿verdad? Cuando copiamos una fórmula o una función. Pero hoy lo vamos a ver desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Mantenemos presionado el botón izquierdo del ratón y deslizamos hacia abajo hasta llegar al valor deseado. Si en lugar de presionar el botón izquierdo, presionamos el botón derecho del ratón, tendremos otras opciones de relleno. Vamos a aprender a hacerlo también. ¿Cuáles son los tipos de serie? Lineal que calcula los valores de las series añadiendo el valor introducido en el campo. Incremento a cada celda de la serie. Podemos ir de 1 en 1, de 100 en 100, de 1000, de 500, de 501, de 50, como nosotros queramos. Geométrica calcula los valores de la serie multiplicando cada celda de la misma por el incremento. La cronológica calcula los valores de la serie incrementando cada celda de la serie de fechas. Vamos a ver en el ejemplo que podemos trabajar los días de la semana, los meses del año, los días consecutivos, semana laboral. Dame un segundo. ¡Gracias! 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 Y el autorrellenar crea una serie que produce los mismos resultados que cuando se arrastra el controlador de relleno. Abramos el archivo, práctica sesión 11. Estamos acá. Entonces, tenemos correlativo, días de la semana, meses del año, etcétera, hasta donde dice acá, caja de crédito. ¿Listo? Bien, abrimos el archivo. ¿Estamos listos para comenzar? Ya sabe que mientras no me digan, yo no avanzo. Sí, ya. Listo. Ah, vaya. Así sí me gusta. Bien, vamos a empezar el correlativo. Como les decía, hay diferentes formas de hacerla y una de las que nos mencionaba es que ponemos los primeros dos valores. ¿Sí? En la celda A3 escribe el número 1 y en la A4 escribe el número 2. Cuando ya estén escritos, seleccione ambas celdas. ¿Ok? Bien, ahora que ya están seleccionadas, vamos a venir y miren, se va a ubicar acá, esquina inferior derecha. Observemos que el mouse cambia de forma. Acá. ¿Sí? Cuando ya le damos clic ahí, vamos a mantener presionado el botón del ratón y nos vamos a mover hacia abajo. Miren. Y usted va observando que le va diciendo el siguiente valor, el siguiente valor, hasta llegar hasta la última celda marcada. Miren, podemos llegar hasta el número 30 y ahí está. Ajá. Y este es un correlativo. Puede hacer en algunos casos, por ejemplo, vamos a ver, acá en la celda 23, vamos a poner, por ejemplo, cliente 1, por ejemplo, entonces cuando usted lo copie, mire, Excel automáticamente le va incrementando hasta llegar al cliente 10. Tal vez no la palabra completa, pero por ejemplo, podríamos ponerle cliente CL001 y veamos si Excel hace el resto. Haga esto en la A23, escriba CL001 y luego hace el RIA. Sí. Sí. Este, Lee, para, ya me puse ahí en correlativo, pero al escribirle el 1 y el 2 y sombrear hasta donde los quiero dejar, me tira siempre hasta el número 1 y no me tira los otros números correlativos. va, Jenny debe seleccionar ambas celdas, la 1 y la 2 si no selecciona ambos y solo 1 esto es lo que va a pasar 1, 1, 1, 1, debe seleccionar la A3 y la A4 que son las que tienen el número 1 y 2 luego acá y lo hace ok, gracias luego de nuevo de ahorita licenciada una pregunta digamos y en ese caso que uno solo le diera doble clic, no le funciona en este caso no ajá, porque a veces yo he hecho algo así similar a lo que usted está haciendo, pero no selecciono las 2 si selecciono las 2, si pero si si le doy doble clic si yo selecciono las 2 y le doy doble clic, si me va a aparecer así 3, 4, 5 si, así si, mire marco 1, 2, doble clic y ahí va a ver ah, sí, ah pues sí esa era mi gracias chivo y era CL 0 0 1 ahí está le voy a dar orientación izquierda para que me quede igual al margen ok ok ya puedo silenciamos un rato bien y hoy veo poquitos conectados que habrá pasado no quisiera ok pasemos a la columna B los días de la semana esto es así mire yo escribo lunes o domingo o jueves el día que quiera pero cuando yo le doy clic acá y empiezo a moverme mire usted solo escribe lunes y ocupa el controlador de relleno sí ya llegamos bien sí ahora perfecto en algunas máquinas espero que en todas las de ustedes sí se pueda hay unos que tienen abreviado los días y si usted pone un punto puede copiarlo abreviado mire ya lo hicimos sí muy bien y licenciada perfecto ahora igual sucede si lo empezamos a hacer en inglés yo le pongo Monday Excel me va a permitir rellenarlo mire el resto de días pruébelo pruébelo listo muy bien igual va a pasar si lo hago abreviado muy mire mire muy bien perfecto los demás ya estamos muy bien perfecto entonces así como nosotros trabajamos los días de la semana así funcionan los meses del año enero vengo acá y hoy llego hasta diciembre ok ojo esto no lo haga solo observe yo puedo hacer mi relleno hacia un costado ya o sea que lo puedo trabajar para las columnas o puedo trabajarlo para las filas como lo estamos haciendo en este momento cuando ya haya llegado hasta diciembre vamos a ver ahora si lo tenemos en inglés january hasta diciembre mire si alguien no le funciona me indica listo listo perfecto y de igual pueda que lo tengamos abreviado mire hasta donde lleguen los meses vamos a tratar de no pasarnos ahorita de la fila 32 ok bien tenemos ya el mes los meses del año ok los números naturales funcionan igual que el correlativo que acabamos de crear entonces en lugar de números naturales cambiamos ahí y pongámosle múltiplos de 5 ponga allí múltiplos de 5 en la celda de 2 si perfecto entonces ahora vamos a hacerlo de la otra manera pongamos el número 5 y vamos a seleccionar de la D3 hasta la D32 marque de la D3 a la D32 y luego mire vamos a encontrar acá siempre en la ficha inicio en el grupo edición va a encontrar una opción que dice rellenar lo encontramos cuando llegue ahí le da clic en la opción que dice series tiene que aparecer todas las máquinas lo tienen bueno pero la suya es la es la mac la suya no es la tiene que estar ahí tal vez es que lo que pasa que a veces cuando la pantalla es muy pequeña no aparece el botón completo sino que solo uno pequeño acá mire está este botón entonces yo le doy clic ahí y ahí me tiene que aparecer series no 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 espérame ya voy solo hasta las de 32 sí pero me aparecen todos los 5 bueno pero me voy es que tiene es que aquí no estamos haciendo arrastre aquí estamos seleccionando es diferente solo debe seleccionar ok solo selecciono de la de 3 a la de 32 ya está licencia yo me quedé eh hasta donde me sale un cuadrito de 10 y luego espérame que no hemos llegado ok es que yo no he llegado ahí porque estoy esperando a los compañeros ah ok ya lo sombré y ahora me dijo arriba en rellenar y ahí le da clic en series y no veo que me aparezca de eso quiero ver mamajo de autosuma lo tiene usted ¿verdad? sí por ahí no fíjese que solo me aparece una flecha esa debe de ser es que le va a aparecer la flecha sin la palabra ajá exacto sí ahí le reclique le da clic y luego marca la opción series ya le di ya le marqué y me aparezca un cuadro va aquí estamos todos ahorita ¿verdad? sí entonces vamos a decirle acá que el incremento como queremos los múltiplos de 5 le vamos a decir que el incremento será de 5 en 5 yo le puedo decir a Excel le puedo dar un límite le puedo decir que hasta el 60 hasta el 100 hasta X valor o puedo dejarlo que me rellene hasta la celda seleccionada ¿ok? vea en este cuadro le dice ¿a dónde quiero las series? en columnas estamos trabajando en la columna D ¿de qué tipo es? lineal esta parte como no es cronológica está desactivada luego yo le defino el incremento aquí el incremento puede ser de 1 en 1 2 en 2 como lo querramos o lo necesitemos nosotros pero ahorita como queremos los múltiplos de 5 le decimos que el incremento será de 5 en 5 y les comentaba que yo le puedo poner un límite le puedo decir por ejemplo que llegue hasta el número 100 espérate póngale ahí el límite hasta 100 y entonces cuando ya tenga esto le da aceptar mire aunque usted haya seleccionado más celdas de las que necesitara si usted le puso un límite hasta ahí llega Excel le funcionó así licenciada perfecto muy bien entonces ahora vamos a empezar a verlo de la parte cronológica dice correlativo en días entonces vamos acá y vamos a poner por ejemplo el 1 de octubre 1 de octubre del 2023 ya lo tiene muy bien entonces vamos a ver que cuando damos click acá y empezamos a movernos mire Excel va dando el correlativo con los días no es complicado si usted solo escribe el día inicial y luego hace el relleno y ojo que no importa en el día que comience verdad no hay ningún problema con eso ok pruébelo listo ya bien entonces al momento tenemos alguna duda con las series claro claro como la noche que tenemos ahorita como el agua está bien está bien ok una consulta dígame por ejemplo si nosotros no sabemos el límite hasta dónde queremos llegar pero si tenemos seleccionadas ahí en los múltiplos de 5 si tenemos seleccionadas todas esas celdas y queremos decirle que el múltiplo llegue hasta la seleccionada como sería aquí solamente le da en series le pone el incremento y no le pone límite si usted no le pone límite excel llega hasta donde usted le ha marcado ok perfecto gracias listo bien este día texto es porque alguien me consultó que cómo podrían obtener el día de una fecha determinada como queriendo decir qué día fue 1 de octubre fue lunes fue domingo entonces eso es lo que quiere saber ahí entonces cómo lo vamos a hacer yo le ayudo en este momento vamos a ubicarnos en la f3 y vamos a poner igual vamos a ocupar una función que se llama texto función texto ya hemos visto que todas las funciones por lo menos las básicas inician con el signo igual tienen el nombre de la función seguido del paréntesis y luego van los argumentos el valor es la celda que contiene el dato con el que yo quiero trabajar ok denle clic ahí en la e3 y no se preocupe si le sale ese arroba correlativo en 10 ok ahora ya lo tenemos ahí ponemos punto y coma o coma según su computadora y luego mire entre comillas le vamos a escribir cuatro letras de y cierre comillas y cierre paréntesis así como lo ve en pantalla como abrió los corchetes perdón no eso no los abrió eso los abrió excel le dije después del paréntesis clic en la celda e3 y no se preocupe si le aparece así la información ok cuando usted le dé clic a la e3 le va a aparecer esa información por eso es bien importante hacer la referencia y no escribirla nosotros ok lo tenemos ahí listo muy bien entonces cuando usted presione enter mire le dice cada día por ejemplo el 18 es hoy miércoles sí o sí sí verdad muy bien a alguien no le funcionó ahora le voy a explicar por qué me aparece esto arroba correlativo en días recuerde que ya vimos dos caminos diferentes para aplicarle formato a una tabla sí entonces esta tabla está creada desde aquí dar formato como tabla entonces cuando usted agrega una fórmula o una función en la tabla excel lo trabaja de esta manera para que automáticamente se le rellene el resto de información si no cuente quién de ustedes hizo el relleno para que le apareciera la fórmula en el resto de celdas alguien no verdad cuando usted presionó enter automáticamente se le completó la columna cierto sí bien entonces esas son las ventajas de crear nuestra tabla de esta manera ok y también que cuando nosotros nos movemos hacia abajo aparecen los nombres de los encabezados de la tabla ok bien ahora que ya estamos acá vamos a continuar correlativo en meses por ejemplo podría ser que usted tenga una fecha que cada 15 perdón de mes tiene que hacer un pago entonces vamos a poner por ejemplo 15 01 2023 escriba porfa en la celda G3 15 01 2023 23 ok entonces ahora hoy vamos a hacerlo todavía de una forma diferente que es lo que necesito yo mire se va a ubicar si aquí en la esquina pero ahora usted va a presionar el botón derecho del ratón es decir el botón contrario el que no ocupamos y lo va a mantener presionado y se va a mover hacia abajo mire observe yo doy clic derecho mantengo presionado y me muevo hacia abajo cuando llego a la última línea voy a soltar el botón del ratón y me tiene que aparecer este cuadro clic derecho bien cuando usted ocupa el mouse presiona este botón pero hoy necesito que presione el de al lado ok lo mantiene presionado y lo mueve hacia abajo y cuando suelte el botón del ratón tiene que aparecer ese mensaje sentenciada yo no estoy usando mouse sino que estoy nada más con el mouse pero de la laptop es lo mismo la laptop tiene dos botones el izquierdo y el derecho ahí va a marcar el derecho lo va a mantener presionado porque igual yo ahorita tengo acá con la laptop voy a presionar el botón derecho lo mantiene presionado exacto ocupa ambas manos hasta que llegue a la línea deseada y suelta todo para que le aparezca esta opción fíjense que a mí así me aparece los números no me aparece ese mensaje porque lo mismo yo con al app lo estoy haciendo y no me aparece pero es que tiene que presionar el botón derecho el contrario el que no presiona pero debe mantener presionado el botón y moverse hacia abajo manteniendo presionado el botón derecho si usted lo suelta ahí ya no le va a funcionar debe mantenerlo presionado muy muy bien don roberto tiene que hacerlo le tiene que funcionar lo que pasa que no estamos acostumbrados a ese botón del del mouse si por eso es que nos cuesta un poquito pero solo inténtelo nuevamente ok licenciada me tiene que dar en este momento y me sale o sea automáticamente cuando ya le posicioné en en meses de 15 15 de a mar 15 de marzo 15 de abril vas a llegar sucesivamente por mes y hace años la última que me termina es 15 de julio del 2025 ahorita vamos a ver le doy rellenar meses y si el último es el 15 de junio del 2025 porque porque fue de 15 en 15 mire esa era la idea si si yo vengo por ejemplo voy a seleccionar este me voy a ir al formato de número y en fecha voy a ir a personalizado y quiero que me muestre por ejemplo el nombre del mes para que yo vea que ahí va el correlativo mire licks podría volver a explicar cómo puso lo de los correlativos de los meses como así para que aparezca 15 guión en n guión 23 y y y se ubica en la celda G3 ya está ahí y ya va clic derecho del ratón derecho va a mantener presionado y se mueve hacia abajo y cuando llegue a la última línea suelta el botón del ratón y le debe aparecer ese mensaje sí es que a mí me aparecen solo los números sí porque está presionando el clic izquierdo tiene que ser el derecho el otro botoncito del mouse que no ocupamos si usted presiona el normal el que ocupamos cada vez que damos clic doble clic y todo eso no le va a funcionar tiene que ser el de la par es que dice que siguen saliendo los números o es ponerle los días eso es ajá correcto que a mí solo me aparece en números pero usted no tiene aquí en formato de números gracias bueno y aquí se va personalizado y luego marca esta opción de ahora en adelante si no me contestan que ya están listos no voy a avanzar ok como dice están advertidos vamos a ver bien ya lo marco aquí formato personalizado vaya entonces ahí le da aceptar y hoy si ya le tiene que aparecer así si no tal vez listo muy bien o si va perfecto sigamos entonces días laborables en la mayoría de casos mentira en la minoría trabajan de lunes a viernes entonces acá quiero ver solamente los días quiero ver mi semana de lunes a viernes no quiero más entonces esto se hace así vamos a empezar con el 2 de octubre del 2023 escriba ahí 2 de octubre 2023 lo tenemos ahora cambiamos de una vez el formato para que veamos el día ok entonces mire viene acá formato de número personalizado pero quiero ver si personalizado le vamos a poner acá ni modo mejor fecha hora fecha le vamos a poner la fecha completa para que veamos los días ok marquemos ahí donde aparezca el día el número el día el día el mes y el año tiene que verse así como está la muestra ya está recuerde que hacemos aquí en este caso doble clic doble clic perfecto doble clic y ahí está cuando ya estemos todos ahí me indican listo muy bien los demás clic para que le apareciera el cuadrito anterior para poder hacer lo que acaba de hacer donde se metió usted dice para cambiarlo a fecha larga ajá ajá aquí otra vez en formato de número fecha y ahí marca eso tiene que marcar la fecha larga lo tiene ¿no? ¿Ya está? Sí, licenciada. Ok, entonces vamos a aceptar. Ahora, nuevamente lo vamos a hacer con el clic derecho. Mire, mantengo presionado y me muevo hacia abajo. Y aquí en este menú vamos a marcar la opción que dice días laborables de la semana. Ok. 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 Entonces, aquí hágalo más ancho. Bueno, miren, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y ahí va. No aparecen ni sábados ni domingos. Explica, a mí no me aparece el formato de días de la semana elaborado. Tiene que aparecerle. Acuérdese que es con el clic derecho. El otro clic del ratón. Listo. Muy bien. Inténtelo nuevamente. Clic derecho. Acuérdese que ahorita estamos trabajando con el clic derecho. Muy bien, Roberto. No, Nick, solo me parece en rellenar formato solo, sin formato, días, días de la semana, mesas y años. Ah, días de la semana, pruebe. Vamos, ya. Ok. Lo que pasa es que a veces, según la versión, según nuestra región, según cómo esté configurado el programa, así es como aparecen los nombres. Y ahí sí, yo no puedo hacer mucho, porque así viene programado. Pero así como me dijo las opciones, está bien porque le puedo ayudar. Y vemos qué acción tomar. Ok. Sí, lo que pasa es que mi lazo es la que me dio el gobierno. Ah, ya. Está bien, entonces. Está bien. Sí, eso es por la región y todo. No se preocupe. No pasa nada. Ahí está, mucha. Pero sí le funcionó, ¿verdad? No le muestra ni sábado ni domingo. Sí, le funciona, gracias. Ok, chivísimo. Bien. Ahora, veamos los departamentos del Salvador. Ojo, estos no lo tienen ustedes, porque si yo empiezo con Aguachapán, y yo puedo venir y mire. ¿Por qué? Porque yo ya los agregué en mis listas. Ahí es donde ya entra la parte de las listas personalizadas. Entonces, yo lo voy a enseñar a usted a crear su lista. ¿Ok? Venga, vamos a ir acá a la ficha archivo. Todos vamos para archivo. Perdón. Luego, opciones. Ficha archivo. Luego, opciones. Ya llegó hasta este punto. Opciones. Ajá. Sí. Sí. Bien. Licenciada, dice que me aparece más opciones. Dice, me aparece. Ahí está. Ahí dele. Ahí dele. Opciones. Ajá. Sí, gracias. Perfecto. Entonces, luego, vamos a ir donde dice avanzadas. Y luego, le vamos a dar en la opción. Miren, nos vamos a mover con la barra de desplazamiento. Y busque la opción que dice modificar listas personalizadas. Sí. Ok. Cuando ya esté allí, le va a cargar este cuadro. Ajá. Muy bien. Llegamos ya todos hasta ahí. Sí. Perfecto. Entonces, aquí dice nueva lista. Y aquí donde dice entradas de la lista, es donde usted va a escribir los departamentos. Ok. En este caso, voy a hacer zoom. Como yo ya los tengo agregados, no lo voy a hacer, pero usted sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo voy a dar acá. Copiar. Entonces, usted va a venir acá donde dice nueva lista. Sí. Nueva lista. Y aquí va a ir escribiendo uno a uno. Aguachapán, enter. Cabañas, enter. Y así sucesivamente. Ok. Cópielos. Aquí se los voy a poner para que los copie. Y cuando termine, esperamos a los compañeros. Lick, sí que a mí me abre una ventanita, pero dice programas de mine, dulce, algo así. Ahí sí. No sé, tendría que ver la pantalla, si me la puede compartir. O tómele una foto y mándemela. Porque no sé en qué momento le aparece ese mensaje. Deme un segundito. Ok. Espérenme, espérenme. Que si no, no veo. Tengo que anclarla. Ok. Ahora. No. Dele clic donde dice avanz... ¿Qué pasó? Avanzadas. Allá en el lado izquierdo. Ajá. Ahora, con la barra de desplazamiento, muévase hacia abajo. Al lado derecho. Dele. Hasta que le aparezca el botón listas personalizadas. Modificar listas personalizadas. Ya, ya, ya. Ahí está, ¿ve? Modificar listas personalizadas. Espérame que no lo veo. Ahí está, es el único botón que estoy viendo yo. A la derecha. Dice modificar. No, no, no. Botón, botón donde uno da aceptar y todo eso. Pero ese dice modificar listas personalizadas. Ahí, dele clic. Vale. Ahora, en ese cuadro que dice entrada de la fila, es donde va a escribir lo que está viendo en mi pantalla. Que ahorita se las comparto de nuevo. Ahí está. Gracias. Bueno. Esto es lo que va a escribir. Ya llegamos hasta Santana. Sí. Licenciada, me pregunta. ¿Clicamos solamente lo que usted ha escrito o los 14 departamentos? No, es que los otros están más abajo. ¿Ve? Ahí están. Son los 14. Lo que pasa es que no se alcanzan a ver todos. Después de Santana queda son Sonate y Usulután. Así es. Muy bien. Cuando ya lo tenga, le va a dar clic ahí donde dice agregar. Y luego va a observar que le aparece aquí en la casilla izquierda. Y luego va a observar que le aparece aquí en la casilla izquierda. Listo. Muy bien. Listo. Perfecto. Shady. Genial. Entonces podemos. Ya con esto. Dele a aceptar. Aceptar. Y vaya a probar. Ahí en la I3 escriba Huachapán. Y luego haga el arrastre. Ok. Yo todavía no me muevo de acá. Esperando que terminen de copiarlo algunos. Para después ir a probarlo. ¿Se le da a aceptar o agregar? Primero agregar. Y cuando ya lo haya agregado le va a dar a aceptar. Ok. Ok. Listo. Muy bien. Bien, entonces, cuando ya le dio agregar y lo ve en esta lista, entonces, en ese momento damos aceptar, aceptar, y ya lo puede venir a probar. ¿Ok? Estas listas funcionan igual si yo empezara de abajo para arriba, miren. ¿Qué les parece? Súper genial. ¿Verdad que sí? Para ustedes es un juguete, va. Pues si nos dicen, pues, que el que sabe se divierte. Y entonces yo busco que ustedes se diviertan también, así que. Excelente, sí, porque hoy lo apliqué en la oficina, un ratito que llegué a trabajar, lo apliqué, bueno, a alguien que me pidió ayuda para que entrara algo, algo de las clases que habíamos visto en esos días atrás, lo filtré por la fecha exactamente, porque teníamos ahí como, cuando nos envían un detalle de un cliente, pues, lo mandan con las fechas que se van a vencer los servicios, o lo que ya vencieron, y solo necesitaban verlos de este año, y obviamente apliqué lo de la clase. O sea, que la clase está funcionando. Eso, eso, eso es lo importante, me llega. Bien, es lo bonito, es lo bonito. Ustedes hacen que me sienta feliz, hombre. Así que, veamos el último. Aquí, si vemos en la hoja 2, dele clic a la hoja 2, tengo esta listita de cajas de crédito. Y yo las quiero convertir en una lista personalizada. Vamos a ver cómo funciona. No importa dónde esté ubicado, no pasa nada. Puede quedarse acá, si quiere. Y vamos, miren, archivo, opciones. Vamos a regresar al mismo botoncito de las listas personalizadas. Acá. Este sí lo voy a agregar yo, porque no lo quité para que lo podamos hacer. Cuando ya haya llegado a ese cuadro, me avisa. Listo, Lidencia. Muy bien. Entonces, ahora, yo tengo la información en una hoja de cálculo. Entonces, mira lo que voy a hacer. Nos vamos a ubicar en este cuadro, donde dice importar. ¿Ya vio? A la parte importar. Ahí, en ese cuadro. Y ahí. Le vamos a decir acá. Marcar de la B2 a la B6. Mire, voy a hacer zoom. Acá. Ahora, usted ubicado en esta casilla, va y marca de la B2 a la B6. Y le tiene que quedar de esta manera. Cuando ya lo tenga así, le vamos a dar clic donde dice importar. ¿Ya le dio clic? Sí. Ok. Entonces, le aparecen acá. Mire, la información que tenemos en estas celdas aparece aquí. Y ya están en las listas personalizadas. Le aparecen al final. Sí. Muy bien. Entonces, damos a aceptar. Damos a aceptar. Y entonces, si usted viene a la hoja 1 y le escribe caja de crédito de Aguilares. Creo que era la primera. ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? Entonces, cuando lo escriba, mire. Creo que lo escribí mal. Bueno. Ah, es que me falta caja de crédito rural. Me falta esa palabra. Si no lo escribo, no está igual que en el listado. Entonces, no me va a funcionar. Ahora sí, mire. Sí, ya terminó una vez. Yo puedo empezar de nuevo. ¿Vean? Y ahí va. Perfecto. Y como les digo, no importa con la que empiece. Se hace el relleno siempre. ¿Ok? Bien. ¿Les ha funcionado? Sí, les he funcionado. Perfecto. Entonces, terminamos la sesión. Vemos acá que las series realmente que nos ayudan a optimizar el tiempo. Y Excel nos ayuda a completar la tarea más rápido. Bueno, hay diferentes formas de trabajarlo. Cuando usted tenga tiempo, vea de nuevo el video y haga algunas que otras prácticas. ¿Alguna duda? ¿No? No, Luis. Ok. No, Luis. Sí, quedó claro entonces. Gracias, Esi. Qué bueno que les parezca interesante. Es un gusto para mí. Así que los espero el día de mañana. Las disculpas por entrar un par de minutitos tarde, pero ya les conté, me entretienen. Pero mañana voy a tratar de ser más cerrada y venir a tiempo. ¿Ok? Gracias, licenciada. Muy amable. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Finalizó. Chao. Buenas noches. Gracias por ver el video